Secuencia Yo Si quizás éramos dos enamorados inocentes O tal vez confundí nuestra amistad O la confianza que tú me llegaste a brindar Quiero que sepas que siempre te recuerdo Y entre llantos y alegrías te extraño en silencio Es tan difícil verte tan cerca, sentirte tan lejos Es difícil saber que lo nuestro es tan solo un recuerdo Si tan solo pudiera un momento devolver el tiempo Y en un instante estar a tu lado y robarte un beso Si tan solo pudiera abrazarte y decir que te quiero Pero eso solamente existe en mi pensamiento Es difícil verte así, es difícil aceptar el que te perdí Es difícil verte así, es difícil aceptar el que te perdí ¿Qué costa el parámetro apoyando nuestro talento? O tal vez confundí nuestra amistad O la confianza que tú me llegaste a brindar Quiero que sepas que siempre te recuerdo Y entre llantos y alegrías te extraño en silencio Es tan difícil verte tan cerca, sentirte tan lejos Es difícil saber que lo nuestro es tan solo un recuerdo Si tan solo pudiera un momento devolver el tiempo En un instante estar a tu lado y robarte un beso Si tan solo pudiera abrazarte y decir que te quiero Pero eso solamente existe en mi pensamiento Es difícil verte así, es difícil aceptar el que te perdí Es difícil verte así, es difícil aceptar el que te perdí Y en ese bajo, Romero Zuna Es difícil verte tan cerca, sentirte tan lejos Es difícil saber que lo nuestro es tan solo un recuerdo Si tan solo pudiera un momento devolver el tiempo En un instante estar a tu lado y robarte un beso Si tan solo pudiera abrazarte y decir que te quiero Pero eso solamente existe en mi pensamiento Es difícil verte así, es difícil aceptar el que te perdí 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 Es difícil aceptar el que te perdí